Ahora este pendejo ya va a ir Besos wey ya se van a recargar a mi coche Quien sabe Pues nada gente estamos en un nuevo video Esta vez les traigo un pack Que mas que un pack se podría decir que es una Gran modificación para su grande foto San Andrés Como ustedes pueden estar observando pues hay una Fuente, hay unas palmeras Y están estas rejas Que si nos acercamos se abren Bueno no se abrió Pero si se abre También los autos Están modificados, hay muchos autos modificados Aquí pueden ver el de Raider Esta cambiado Bueno como ustedes pueden estar viendo Ahorita estamos recorriendo los coches Aquí hay uno modificado, es como un tipo Ferrari Y seguimos Aquí hay otro Ya los he estado observando y casi todos son parecidos Los helicópteros Los aviones no están modificados Lo que si se modificó fueron los coches de policía Que no los encuentro Bueno como ustedes pueden estar observando Bueno pues en todo esto de Grove Street hay unas palmeras Y aquí hay un Hay un ¿Qué es? ¿Cómo llaman los coches? Techito Hay un techito Con llamas Y unas calacas Y bueno eso ha sido todo En si lo que más se modificó fueron los coches Y la parte boscosa Vean Tiene otro aspecto Más raro Me recuerda al Vice City La parte de las aventuras no fue modificada Ya vi Ni la calle Ni los coches Bueno algunos coches si aparecen deportivos Pero la mayoría son los típicos Cosa que está rara Porque ahí es donde había más coches deportivos Y en San Fierro tampoco hay grandes modificaciones Pues prácticamente las modificaciones se ven más en los santos Y aquí como ustedes pueden estar observando El agua también tiene un toque más realista Se ve más azul Y se ve transparente Creo que no se veía transparente Las calles ven un poco más urbanizadas Al igual que el cielo se ve más realista Y el sol A ver si se ve aquí Ah vean Se ve más chido Aunque a veces se ponen las nubes un poco locas Pero bueno está chido Me regrese aquí Para que vieran el fuego Que también está cambiado Y si ya pudieron escuchar También el sonido de los coches Está modificado Ahí sonó Y bueno Este mod fue hecho por Brian Flores Él me dijo que le hicieron a Rubio Y pues aquí están Para esa perra un saludo Esta agua es falsa Es falsa como tú pinche Brian Si ustedes lo quieren instalar Les recomiendo que hagan una copia de su grande foto Por si se les borra En realidad si se les va a borrar las partidas Porque el archivo que descarguen Lo van a tener que pegar en la carpeta data Y tienen la versión 1.06 Y aunque no tengan esa Pues también se les va a borrar Entonces mejor agarran una copia Y también se me olvidó mencionar Que viene con el mod de La vida máximo Como ustedes pueden estar viendo Y también el CJ Y viene con dos mods Es el de Cars Pau Y el de los trucos En español Y bueno Si ha sido todo No se olviden de comentar Darle like Suscribirse Y hacer todas esas cositas Que ustedes ya saben Hasta el próximo video Pau putitas